Bueno, el día de hoy estamos informando sobre una iniciativa que presentamos el día de ayer al ayuntamiento y a todos los regidores del ayuntamiento respecto a los estacionamientos justos en Jalapa. Es decir, actualmente no tenemos una normatividad que regule los estacionamientos públicos, una reglamentación que los categorice, que los clasifique, que tenga un parámetro para la forma de cobrar sus obligaciones ante los usuarios, etc. Entonces, hemos presentado ya el día de ayer el documento, la iniciativa con copia para todos los regidores para que ellos también nos ayuden a que esta iniciativa sea una realidad. Nosotros vemos que actualmente, no hay una normatividad, el reglamento de tránsito actualmente nos dice a grandes rasgos que es lo que debe ser un estacionamiento público, pero no te señala tarifas. El reglamento de construcción del estado de Veracruz también obliga a los que hacen lugares habitacionales, centros comerciales, hospitales, etc. a tener áreas exclusivas de estacionamiento para el usuario. Sin embargo, nunca dicen que deben de cobrar. Este, recordemos, hace algunos años los estacionamientos eran gratuitos. De hecho, los centros comerciales que vienen de firmas americanas, sobre todo, no cobran el estacionamiento. Sin embargo, las empresas locales ya hicieron un negocio adicional de estos mismos establecimientos, el uso del estacionamiento público. Entonces, yo creo que ahí tenemos que regular las tarifas. Es decir, en los tribunales de centros comerciales, que haya una tolerancia de dos horas para los que utilizamos o hacemos uso de los servicios que ellos prestan. En el caso del estacionamiento público, que haya una tarifa justa y que se cobre por minuto y no por hora de infracción como se cobra actualmente. Y bueno, también vuelvo a repetir, regular cuáles son las obligaciones en cuanto a seguros, porque hoy vemos en los tickets que nos entregan, que ellos especifican claramente que no se hacen responsables de lo que te pueda pasar a tu vehículo. Entonces, yo creo que todas esas situaciones tenemos que regularlas, ¿no? ¿A qué nos va a llevar a todo esto? A que podamos tener tarifas justas para que también el usuario tenga ya esa cultura de hacer uso del estacionamiento público, para que evitemos que estemos estacionándonos en lugares prohibidos y que le demos oportunidad a tránsito para que siga haciendo su negocio con las ruas. Entonces, yo creo que esta es una medida que tenemos que implementarnos poco a poco. Yo creo que, más allá de tener que hacer una consulta pública, yo creo que en este tema, en este sentido común, tenemos que trabajar. Recordemos también que esta propuesta, yo ya la planteé hace algunos meses, cuando el propio ayuntamiento nos invitó a participar para el Plan de Desarrollo Municipal, en el cual tuve la oportunidad de participar con tres temas, el de obra pública, el de luminarias y el de estacionamientos públicos. Entonces, bueno, el alcalde en su momento nos prometió que seríamos considerados en todas las propuestas, que todas las propuestas serían consideradas. Y bueno, aquí es recordarle que estamos en la mejor disposición de colaborar con el ayuntamiento. Porque nosotros somos jalapeños comprometidos en nuestra ciudad y queremos que le vaya bien al ayuntamiento, queremos que le vaya bien al gobierno del estado. Porque en la medida en que le vaya bien al ayuntamiento y al gobierno del estado, nos vaya bien a todos los ciudadanos.